¡Hey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar a hacer la técnica Light Painting. ¿Qué es Light Painting? Light Painting significa pintar con luz y consiste en dibujar con luz directamente en la fotografía, líneas, formas o cualquier cosa. Esa luz es captada por el sensor de la cámara y queda reflejado en la fotografía. Esta técnica es muy sencilla y se consigue con la velocidad de obturación, que si no sabes lo que es, te dejo por aquí arriba un vídeo explicándolo. Tenemos que usar una velocidad de obturación lenta, es decir, varios segundos. También podemos usar el modo Bull. Con este modo podemos seleccionar cuándo empieza el disparo y cuándo termina. Con el modo manual usamos una velocidad de obturación lenta, lo suficientemente larga como para que nos dé tiempo a capturar un largo movimiento. Por ejemplo, 20 segundos. Cerramos la apertura de diafragma y el ISO lo dejamos lo más bajo posible. También usaremos el temporizador de la cámara para podernos situar en la foto. Y hacemos una foto hasta que tengamos una imagen totalmente oscura. Como la cámara tiene que estar varios segundos sin moverse, necesitamos obligatoriamente un trípode para que la foto no salga movida. También tenemos que estar en un lugar oscuro y usaremos linternas, luces o cualquier fuente de luz. Para enfocar, en un lugar oscuro, utilizaremos una linterna. La encendemos y justamente enfocamos en la luz para que la foto quede nítida. También es importante que la linterna o lo que estemos usando esté apuntando directamente a la cámara para que se registre mejor la luz. Ahora que ya sabemos todo esto, solo nos queda practicar y hacer todo tipo de figuras y dibujos con la linterna. Vamos a ver algunas fotos que he hecho yo. Entonces recordamos, primero tenemos que usar una velocidad de obturación lenta, lo suficiente para que nos dé tiempo a pintar con la luz lo que queramos. Segundo, tenemos que usar una linterna, luces o cualquier fuente de luz para pintar con luz. Tercero, usaremos un trípode obligatoriamente para que nuestra foto no salga movida. Y por último, tenemos que usar el disparador remoto o el temporizador de nuestra cámara para que nos dé tiempo a colocarnos en la foto y poder pintar con la linterna. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Dadle like si os ha gustado y suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. También os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme. Nos vemos otra semana más con otro vídeo. Y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar.